Las casas de pique en Tumaco son un cuento viejo, así se refirió el diputado quien reclamó una verdadera presencia del Estado en toda la costa pacífica. Esto no es nuevo, las casas de pique son anuncios protocolarios y no es nuevo, o sea, es un tema inclusive que lo están volviendo a tocar, pero la información la tenía hace tiempo el ejército, las comunidades, esto lo que está es tratando también de armar otra ventana de humo ahí, distraer a la opinión pública y a los medios, pero no, aquí la esencia es cómo va a actuar el gobierno nacional verso a las problemáticas reales del territorio. Varios dirigentes sociales y políticos de Tumaco aseguran que el problema en el puerto no es Huacho, es el Estado que ha olvidado por años a esta población de la costa pacífica nariñense. Es que aquí se ha tomado el nombre de Huacho como que si Huacho fuera el problema de nuestra sociedad, el problema de nuestra sociedad es el Estado mezquino, tanto nacional, departamental y municipales, que no han asumido con responsabilidad el problema del conflicto y el abandono que tenemos en temas de educación, en temas... Planeación Nacional lo ha dicho en su informe que presentó a la Asamblea del Departamento en un estudio, que hoy el departamento no es competitivo precisamente porque hay miseria en 10 municipios, se ha dejado invertir hace más de 20 años en 10 municipios y la inversión del departamento se ha concentrado, y el llamado es que ya con esa exigencia y ese informe de planeación nacional no pueden seguir concentrando la inversión los parlamentarios ni los gobernadores de turno en este departamento. Hay una emergencia inmediata en la costa pacífica donde se ha concentrado la guerra. La única salida que tiene la población costera es la inversión integral del Estado, solicitó una reacción inmediata de las autoridades departamentales para atender las diferentes problemáticas.